Ahí va, ahí va. Cientos de horas de grabaciones de OVNIs, de todos los años, desde el 1997. Nerví de 2024. Del 96 hasta el 2024 grabando OVNIs. ¿Cómo las noticias y la humanidad pueden tener esto oculto? Porque esto no es fe, esto no es fe de una religión y nada, esto existe y está en aire. Que yo he visto seres de luz andar por el agua y bajar de una nave en el aire, y muchas más cosas. Aquí ha estado gente flipando con los OVNIs. Vida inteligente, vida de otro mundo. Y dos de los que andan por aquí, me han hecho dos colas de luz igual que la estrella de Belén y desaparecieron encima de casa. No lo pude grabar, me puse nervioso y dejé de grabar. En vez de darle a grabar, lo corté. No se me olvidará en la vida. Está volando. Mucha gente dice, sea fugace, las sea fugaces, hacen boom. Y ya está, y ya no están. Y esto es un horny, ya has visto el rato que lleva volando. La gente que no entiende, que es ignorante, porque no está informado, pues que lea un poco. Que mire un poco la ufología, hombre. Algo aprenderá. Así, cientos de horas de grabaciones que tengo. Un silencio, un silencio, una paz. Si quieren que se haga de día en Cantabria, se hace de día con esa luz. Quieren hacer una luna o 20 lunas en el cielo, las hacen. Quieren hacer el sol, le hacen. Se está viendo por todo el mundo. Yo no lo he grabado, pero está... Yo no lo he grabado, pero está... Pero está... Pues una luz. Si es que se aburre uno de tantas grabaciones. Tanto ocultismo. Hay que se marchó ya. Hay que se marchó ya. Quitan la luz y hasta luego, Lucas. Vamos a quitar la luz. Qué maravilla ha salido por ahí. Ha empezado a coger altura y ha venido todo por aquí. Por aquí y por ahí se ha metido. Es una hostia. ¡Joder! ¡Vaya lo que estaba dando, eh! Las... ¿Es un avión? Es un avión. Es un avión, ¿no? Sí, puede ser, porque por ahí nunca me... Es un avión. Sí, sí. No pasa nada. Está dando la vuelta.